Pues si ciertamente hay donde escoger una mayoría coge un molde fabricado desde los modelos que da la publicidad las series televisivas El cine y la canción Es fundamental para ir por la vida sin títulos y tubear Chacel un patrón de más, viven dentro del cerrado Chacel un patrón de más, viven dentro del cima Antenina es piraná, el tipo duro y una mujer fatal El colega más difícil, un tío legal El triunfador y la chica formal Los resquemaos que aquí son más de un millán Los pedantes y su nivel cultural Los jóvenes hijos, hijos de papás Los sabores coherentes, amigos a leccionar Y gente tirada cada día más